Qué cosa, ¿no? Estronati, usted tiene razón. Casi todas las propagandas comienzan con una pregunta. Sí, ¿ya sale? ¿A dónde va? Claro, ¿a dónde va? ¿Ya sale? ¿Quiere vender su audio? ¿Va a Mar del Plata? ¿Quiere pintar su casa? Bueno, son demasiadas interrogaciones, ¿no? Necesito una lámpara. Claro, pero, ¿por qué? Pero además no esperan la respuesta, ¿me entendés? Ajá, es cierto. Necesito una lámpara y por ahí uno le dirá no, y contestan como si uno la necesitara. ¿Va a Mar del Plata? Me dice no, y en viaje por tal... Pero es que le he dicho que no. Un buen aviso sería este. ¿Va a Mar del Plata? Ah, bueno, bueno. Y sigue el locutor. Por lo menos algunos que sean así. Claro, claro. Para que uno crea, ¿no? Sí, sí, si no, duda. ¿Quiere pintar su casa? Ah, disculpe. Paso en otro momento. Claro, claro.